¿Sabían que en el Ecuador existen más de mil pueblos con urgente necesidad de promover sus fiestas, su cultura, su patrimonio, su turismo? Sí, piensen que menos de 5 cuentan con una propia página de armas, menos de 15 cuentan con una página web especializada, y menos de 20 cuentan con redes sociales de activo. ¿Pero cómo van los costos de saca eso? Bueno, una app que cuesta alrededor de 20 mil dólares, igual que una página web. Si a esto se le suman los costos de mantenimiento y administración, se le suma la gestión de redes sociales, una plataforma de propia difusión como esta puede costar alrededor de 20 mil dólares sin ningún problema por cada pueblo. Bueno, tomen en cuenta que aquí en el Ecuador, de acuerdo con Mencotá, la difusión de la cultura, patrimonio y turismo es una competencia designada para cada uno de estos territorios. O sea, es una obligación más que una opción. Recuerden que cada hogar, además de contar su oferta turística, patrimonial y cultural, también cuenta con varias fiestas, de carácter religioso, carácter ancestral, fiestas de independencia y fiestas de convicción. Estas siete tienen su propio presupuesto y además cuentan con su propio cronograma oficial y fiestas. Aquí en el Ecuador existen más de 8 mil cronogramas oficiales solo en el Ecuador. Todo este panorama, incluido el jurídico, es similar en Latinoamérica y en el Caribe. Y en el mundo existen más de 2 millones de pueblos. Entonces, piensen, ¿qué tan escalable puede ser con Raimi? Para la mayoría de estos GATS, uno de los mayores impedimentos es el costo de una plataforma y es por eso que no utilizan las TICS como herramientas de difusión. Los GATS necesitan de estas plataformas, pero no la pueden pagar. En la actualidad, los GATS siguen utilizando los mismos mecanismos tradicionales que son impresos y que solo se reparten en su mismo territorio y hacen la misma gente. Y si es que existe información en la web, es de mala calidad, no existen horarios, fechas, ni lugares para poder reencar el viaje. La solución entonces sería dividir el costo de una plataforma entre todos estos sectores. Si bien en la actualidad existen herramientas como TripAdvisor, estas en ninguna no preceden cronogramas oficiales de fiesta, inventarios patrimoniales o agendas culturales. Y lo que es peor aún, no permite que los GATS tengan el poder de manejar la información dentro de ellos. Por ejemplo, en TripAdvisor solo se promocionan 38 ciudades de 221 cantones en Ecuador. GoRai entonces es la primera plataforma gratuita en el mundo que se encarga de difundir a través de la catalogación y mártir el patrimonio, la cultura y el turismo de todos los GATS del mundo. Bueno, una cosa que aprendimos en el Estadar es que si con tu discurso tienes que incluir el modelo de negocios o si no lo es un Estadarar. Entonces les vamos a hablar un poco de cuál es el modelo de negocios que tenemos aquí en el GoRai. Bueno, dijimos que nuestro modelo de negocios consiste en la venta de suscripciones anuales a cada GATS. Cada punto de información cuesta 20 dólares. Un cronograma en promedio tiene alrededor de 20 puntos de información. Si hacemos una multiplicación rápida se haría 400 dólares, 400 dólares en promedio por cada cronograma. Existen 7.635 cronogramas solo en el Ecuador. Entonces si fuimos algo, proyectamos el modelo de negocios que tenemos en dólares anuales. Nosotros somos los socios fundadores de GoRai y los voceros oficiales. Y le iniciamos este día en el Startup Weekend Woman y junto con mi hermano la hemos madurado. Y hemos incluido a nuestro tío que es un veterano en las ciencias de las TICS. Ahora contamos con un equipo multidisciplinario que con él hemos dado valiosos pasos. En marzo nació la idea en el Startup Weekend Woman. A partir de eso hemos realizado la validación del modelo de negocios a nivel nacional. También la validación de los usuarios a nivel nacional e internacional. En agosto realizamos la presentación de la versión beta en el Startup Weekend Youth. Entonces luego de eso logramos más de 30 reportajes, entrevistas y notas de prensa. Firmamos también el convenio con el Conagopare, como ya les dijo, y el Comaga, que son dos valiosos socios para nuestra empresa. Participamos también en el Startup Weekend, en Girls in Tech, en el Campus Party, y en el CID Star Wars, que es una rueda de inversión a nivel internacional. Iniciamos capacitaciones a todas las parruquias para que puedan utilizar las TICS como herramientas de difusión y llegamos a nuestros primeros 15 mil seguidores. Y en este mes visitamos al vicepresidente y concretamos nuestro primer evento oficial que fue con nuestra ciudad y con los hijos de Bilbao. Hoy empezamos otro reto y es tratar de cumplir nuestro pacto y para poder proyectar lo que sería nuestro escena oficial en el 2016. Todos los generos son bienvenidos. Bueno, este fue nuestro Speech Elevator. Son más de ocho meses de trabajo resumidos en tres minutos y piquito. Ocho meses de trabajo que nacieron en un escenario idéntico a este en el mes de marzo y en las mismas 54 horas en el Startup Weekend, Guayaquil. Les voy a decir un consejo. Yo no estuve presente ahí en el Startup Weekend Woman, pero mi ñaña me contaba todo eso y me sentía emocional. Entonces, yo no sería el indicado en decirles del consejo, sin embargo los voy a decir. Quiero que disfruten esta idea, esta experiencia. Es una gran oportunidad de empezar a escribir la historia de sus sueños. Graben en su memoria cada experiencia, cada oportunidad, cada consejo, cada instrucción que les dan sus coaches. Entonces, algún día ustedes van a estar en el futuro, viendo para atrás y dibujarán una sonrisa en su rostro y dirán... ¡Wow! Lo que dije es que tengo un problema, estoy harto de la ciudad, de la contaminación, del ruido y de todas estas cosas. Ellos me agobian, me quitan mi tranquilidad y mi paz, me roban todo esto. 16 años estoy así, no sé cómo estarán ustedes si me duplican o me triplican la edad. Como nosotros, en el mundo existe una misión de personas, un montón de gente tratando de escapar del estrés etalino. Gente que como usted y como yo buscan un lugar donde encontrar sus raíces y encontrarse a sí mismos. Son gente que están buscando respuestas para su vida. Son gente deseando un lugar para ser feliz de nuevo. Por otra parte, existen pueblos que están trabajando y esmerándose para darnos una oferta turística buena y que quieren compartir con alguien su felicidad, pero no pueden. Son gente buscando con quién compartir la felicidad, como ya dije. Actualmente hay una brecha digital muy grande. Por ejemplo, los altos costos que suponen la promoción de estas nuevas experiencias. Un analfabetismo digital inversamente proporcional al tamaño de los pueblos. Y una nube de tendencias que las industrias nos imponen. O sea, tratan de poner concreto donde solo debería existir naturaleza. Muchas gracias por habernos invitado y dejarnos que nosotros le contemos un poco sobre lo que es nuestra experiencia. Y también quisiera yo decirles a ustedes que a pesar de lo que pase mañana, vaya la redundancia, no se dejen caer, no se arruinen, no se dejen. Continúen. Nosotros no ganamos del Startup Weekend Woman. Sin embargo, nosotros, miren, estamos aquí y queremos impulsar desde eso. Me alegra mucho que ahora me contaron que hay una niña de 12 años que está participando. Me emociona tanto porque saber que jóvenes están involucrándose en esta tecnología es algo que te llena. Porque tú también eres joven y sabes que a nosotros como jóvenes nos gusta. Y a ustedes, que son gente que igual está en este mismo entorno, felicitarles porque han llegado a este punto y decirles que continúen a pesar de todo. Muchas gracias. 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 Gracias.